muchas veces tenemos miedo de hacer el peso muerto porque nos puede provocar dolor en la espalda creemos que el peso muerto es un ejercicio que nos va a incrementar nuestras lesiones de espalda que nos va a incrementar el dolor pero déjame decirte que si haces correctamente la técnica y si calientas correctamente el peso muerto será un ejercicio clave para que tu dolor de espalda finalmente desaparezca vamos a ver todo sobre él cómo hacerlo cuáles son los principales ejercicios con los que se puede calentar para hacerlo y después sentirte genial y sobre todo cuál es la mejor técnica para favorecer que dentro de nuestro cuerpo ocurra lo que realmente nos interesa vamos a verlo ya tenemos aquí a gonzalo que nos va a ayudar con la parte técnica vamos a empezar con el peso muerto convencional que sería elevando la barra desde el suelo lo primero sería buscar esa posición inicial luego también veremos una regresión si con barra pues todavía te da un poquito de respeto para que lo puedas hacer con la kettlebell lo primero sería que las rodillas estén justo a la altura de la barra va a decir si miro hacia abajo mis rodillas están encima de la proyección de la barra y ahora hay que agacharse correctamente el principal error que vemos es que bajamos utilizando la columna funciona durado la musculatura de la espalda eso nos lo puede sobrecargar sin embargo sube otra vez si él baja llevando hacia atrás su cadera y posteriormente bajando los hombros estaría trabajando mucho más con la zona de la cadera con la zona de la columna que es lo que nos interesa una vez estamos aquí a mí siempre me gusta generar estabilidad en el abdomen y eso hacemos con la respiración entonces le vamos a pedir que tire todo el aire active bien su abdomen tira todo el aire comprime bien los laterales de acuerdo aquí vuelves a inspirar generando una expansión en tres dimensiones que es lo que nos comentamos siempre en las clases de respiración y ahora ya haríamos la siguiente fase de expulsar aire y elevar y aquí tiene dos opciones vamos a hacerlo mal primero de acuerdo que sería utilizando la musculatura de la espalda de acuerdo aquí estaría cargando la lumbar por qué porque ha hecho una flexión de la columna antes de levantar sin embargo baja otra vez si aquí es lo que hace es primero baja un poquito sus escápulas hacia atrás tiene la zona lumbar neutra que neutra no es arqueado o sea él puede arquear más y comprimir extender generando mucha tensión aquí y eso no lo queremos sin embargo si está neutro y lo que hace es con sus glúteos hacer fuerza hacia adelante haz una bien hecha ahí estaría correctamente el movimiento porque está tirando de glúteo y de esquiotibial baja otro error bastante común es aunque utilicemos bien los glúteos arquear durante es decir si empiezo flexionado chepa un poquito aposta y ahora justo cuando vais hacia arriba arquea al máximo y saca pecho ahí está si él empieza flexionado baja descansa un poquito si él empieza flexionado al bajar pero luego al subir saca pecho y arquea este día pasando de una flexión a una extensión que es algo que tampoco nos interesa no para comprimir la zona de l4 l5 ahora vamos a hacer un repasito general de toda la técnica de este peso muerto desde el suelo más por la posición inicial rodillas al alto de la barra voy a empezar posteriorizando mi cadera en este caso las manos irían a los laterales de la rodilla y vamos a empezar por arriba las escápulas y los hombros no tienen que ir hacia arriba tienen que ir hacia atrás y aquí notamos un poquito de tensión en los dorsales que nos abren los pectorales una vez hecho esto nuestra espalda está neutra ni muy flexionada ni muy arqueada y sobre todo vamos a mantener las mismas curvaturas durante todo el levantamiento primero exhalamos para tensar el abdomen luego volvemos a inhalar para expandir en tres dimensiones y ahora haríamos la primera repetición buscando llevar esta parte del glúteo hacia adelante buscando una extensión de cadera y exhalando es bajo perfecto en la parte de respiración es compleja pero como siempre te dejamos en una de las tarjetas la mini clase de respiración que recomendamos para empezar vamos a ver la variante con que te lo que sería una regresión a este peso muerto con la barra la que debe lo que nos permite es que el peso esté más cerca del centro de gravedad y reducir la carga y el estrés que llega a la zona lumbar en este caso vamos a colocar un taco para partir de una posición un poquito más elevada y reducir un poquito la exigencia general especialmente a nivel de rango articular del ejercicio y la manera de colocarse pues sería la misma empezamos posteriorizando la cadera las manos van hacia la kettlebell aquí podemos hacer lo de inspirar expandir en tres dimensiones y ahora va a elevar la que es el nivel pero es súper importante que la sensación sea siempre de llevar la cadera hacia delante y no de arquear primero la espalda y luego adelantar la cadera vamos efecto también el tener el taco debajo nos da un punto donde llevar la pesa eleva porque claro si él no tuviera el taco qué error podemos en qué error podemos incurrir en llevar la pesa demasiado hacia adelante y hacia arriba otra vez qué pasa si alejamos la pesa de nuestro centro de gravedad que incrementamos el estrés en la columna entonces el taco lo que le permite es tener un punto entre las piernas hacia donde él lleve la pesa y reduciendo ese torque o ese estrés en la zona especialmente de l4 y l5 es una zona pues donde sabemos que se suelen desarrollar hernias discales y otro tipo de patologías uno de los factores más importantes que nos van a ayudar a no hacernos daño haciendo el peso muerto es calentar correctamente vamos a ver tres ejercicios que puedes poner en práctica justo antes de ejecutar tu peso muerto que te van a ayudar a que cuando empieces a hacer el levantamiento tus articulaciones tengan más movilidad y por lo general sea muy muy improbable que te provoque una lesión para el cat camel con taco vas a alinear tus brazos con tus hombros y tus caderas las vas a alinear con las rodillas lo primero que vamos a hacer es partir de una posición neutra y en este caso vamos a focalizar en la flexión lumbar o retroversión de la zona lumbar este ejercicio se hace muy mal porque lo que hacemos siempre es flexionar de arriba generando una cifosis en la zona dorsal y bajando la cabeza si lo haces así es muy improbable que este ejercicio te ayude porque estarás favoreciendo la compresión en la zona del cuello que sería más interesante en este momento simplemente vamos a trabajar la retro es decir flexiona la lumbar exhalo recupero el neutro inhalo presiona la lumbar exhalo recupero el neutro inhalo y en este caso que es lo que vamos a buscar vamos a buscar ayudarnos del taco para generar una activación de la musculatura adductor es decir la parte interna del muslo entonces el ejercicio es súper sencillo simplemente haces tu retroversión bajando el culete imagínate que empujas el suelo con las rodillas y apretas el taco mientras exhalas suave ahí exhala suave aquí inhala recupera y expande en tres dimensiones a la retroversión exhala suave presiona el taco y cuando recupera su curvatura inhala y expande en tres dimensiones y esta sería la variante es simplemente apretando el taco súper sencilla pero ahora que súper efectiva sobre todo para descomprimir la zona lumbar vamos ahora con el bicho muerto con las manos en la pared en este caso vamos a buscar una activación de la zona abdominal en este caso tus palmas de las manos van a presionar la pared tus codos van a estar un poquito más tus codos van a estar alineados con los hombros y aquí lo más importante es que evites extender la espalda generando mucha curvatura lumbar y mucha compresión detrás ya que simplemente es exhalar suave llevando una pierna hacia adelante inhalo recupero y vamos alternativo exhalo suave llevo una pierna hacia delante inhalo recupero puedes cuando alejo la pierna incrementar la presión de las manos contra la pared cuidado no se te vayan los hombros hacia arriba siempre los hombros tienen que estar bien abajo y vas alternando pierna derecha y pierna izquierda y este ejercicio no tendría mayor dificultad el último ejercicio antes de empezar a hacer el peso muerto con la barra o con la kettlebell sería la bisagra de cadera que al fin y al cabo es el movimiento que vamos a hacer durante el levantamiento en este caso te vamos a proponer acercarte una pared porque porque al bajar no vas a tener más remedio que llevar tu cadera hacia atrás para no darte con la cabeza en la pared la idea es imaginarnos que alguien nos tira los brazos para abajo pero que eso no nos adelanta la cabeza y no nos hace llevar los hombros hacia delante es decir los pectorales estén abiertos tenso un poquito el dorsal y la hora baja que esos brazos para estirar toda la zona cervical y una vez tengo esto hacemos el gesto de la bisagra cadera atrás cadera arriba y ya estaríamos practicando ese movimiento que luego vamos a hacer en el momento que cojamos el peso hace dos o tres repeticiones para que se vea un poquito mejor eso es y ahora la de adelante la última perfecto hasta aquí este vídeo esperamos que te haya gustado este tutorial de peso muerto la verdad que es un ejercicio que da bastante miedo al principio pero seguro que si lo pones en práctica y aplicas todo lo que te hemos enseñado pues seguro que le sacas muchísimo beneficio recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho cualquier duda nos lo dejas en un comentario y puedes activar las notificaciones para que youtube te avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo nos vemos a la próxima está chepando mucho arriba